Celestino Bisún, candidato a asambleísta por Morona Santiago y sus compañeros de la Alianza, Actuemos 823, mediante una asamblea ciudadana realizada este lunes 7 de agosto, recibió el compromiso de apoyo político de otras organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica, Militantes de Creo, de Braulio Rodríguez del Cantón Sucua y sus adherentes, de gremios como taxistas y lideresas de Sevilla Don Bosco. Este es un resumen del acto político desarrollado en el local de la vasija de barro de la ciudad de Macas. El saludo cordial de los que hacemos la alianza, Actuemos, Avanza 8, Suma 23. Es para mí un motivo de placer poder dirigirme a ustedes, de hacerles este agradecimiento por haber acogido este llamado que hacemos los que confirmamos esta alianza nacional. El fin y el objetivo de esta reunión es abrir los brazos a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, para que apoyen esta propuesta de paz, plata y progreso, que es lo que empuja a la candidatura de Otos o del Corte a la presidencia e igualmente nuestros candidatos a la asamblea provincial, Celestino Bisún y Carolina Jiménez. Pues yo he decidido apoyar a nuestro amigo Celestino en este nuevo proyecto que es para asambleísta y a otro para presidente, un apoyo incondicional y también hacer un llamado pues a todos mis amigos, a todos mis conocidos, de que se suben a este cambio, porque Celestino es una persona que ha dado todo, y Celestino estamos para apoyarte y seguir adelante en este camino, en este proceso para que veamos buenos cambios en nuestra provincia. Yo les presento en Parroquia Sevilla Don Bosco como brigadista. Yo le agradezco por tomarme en cuenta aquí, para poder yo asumir el cargo en Parroquia Sevilla Don Bosco. Nosotros estamos trabajando en cada comunidad y también en cada golpeando las puertas para poder apoyar a compañeros Celestinos y para presidente Otto. Muchísimas gracias compañeros. Mi nombre es Sonia Lojano, pertenezco y represento al colectivo Ciudadanos Juntos Ecuador, aquí en la provincia de Morona, Santiago. Invito a todos los amigos, simpatizantes y militantes de este colectivo Ciudadanos, como también a los movimientos y partidos políticos que apoyen esta alianza a tuerros 823, con la cual pido un fuerte aplauso. A mi señorita, a mi señorita, a mi señorita, solicitando vuestro apoyo a favor de los candidatos, el licenciado Celestino Abistura, con un aplauso. A mi señorita, a mi señorita, solicitando vuestro voto a favor de las listas 823. Y desde allá, asambleístas de Morona, Santiago. Quiero agradecer a mi candidato Celestino Abistura, Carolina. Estamos trabajando duro, estamos actuando, queremos una Morona, Santiago diferente y seguro, con el apoyo y el espaldo de ustedes, vamos a alegar gracias por venir a esta asamblea y estamos ahí en las órdenes. Mi nombre es Carolina Jiménez, soy del Cantón de Odroño y muy orgullosamente de estar aquí parada frente a ustedes, como mujer, como joven, dando la cara y representando a esas personas que quieren un cambio, a esas personas que están cansados de vivir en un Ecuador donde no hay oportunidades laborales, donde no hay oportunidades educativas, donde nuestra economía está destrozada. ¿Quiénes están cansados? Todos nosotros. ¿Quiénes están hartos de la infamia en que Ecuador se ha convertido? Nosotros. Por eso, yo estoy aquí, queriendo representar, queriendo sacar la cara, llevar la voz de cada uno de ustedes a la Asamblea Nacional, conjuntamente con nuestro futuro presidente Otto Sonnenkowski. Agradeciendo a cada uno de ustedes, que vienen de diferentes comunidades, parroquias, barrios, ciudades, pero también quiero agradecer muy cariñosamente, con mucho respeto, a todos los líderes, lideresas, dirigentes de partidos y movimientos, representantes gremiales y sociales, de grupos, de mujeres, de jóvenes, aquí presentes. De manera especial, nuestros dirigentes políticos del Partido Suma, de la Alianza Fuegos 823, pero también a los partidos y movimientos, a sus líderes, que se han sumado a nivel nacional y a nivel de la provincia. Como voy a mencionar, gracias Edwin por estar acá, Edwin Gallardo, al compañero Rami Galaza, a los compañeros que les quiero demostrar, a todos los dirigentes y líderes aquí presentes. Con mucho cariño y respeto, quiero agradecer en nombre de mis compañeros y compañeras, Patricia López, Carolina Jiménez, a ustedes, hermanos y hermanas, dirigentes, líderes de diferentes gremios sociales, que nos acompañen en esta tarde y noche. Quiero saludar a un grupo muy representativo del Cantón Sucua, Braullo, muchas gracias por liderar el proceso allá, el Cantón Sucua, uno de los cantores más importantes de nuestra provincia. También quiero saludar a mi querido amigo, Nery O'Hara, que viene desde Taisha, y muchos compañeros que están por acá, acompañándonos en este proceso. A los gremios de profesionales, por ahí veo a algunos médicos, veo a algunos profesionales en diferentes ramas, veo a algunos dirigentes, también de las comunidades. Este es un, es una especie de diálogo ciudadano. Habíamos pensado, que sea así, abierto, donde no hay un formato. Queremos hacer un formato como nos gusta, es decir, escucharnos, hablar y escucharnos. Y nosotros, como candidatos, queremos escucharles más a ustedes. En especial, yo quiero aprender mucho más, porque es la gente que tiene el poder de dar su voto el 20 de agosto a esta gran alianza nacional, porque el Ecuador ya no soporta más, ya no podemos seguir como estamos viviendo, ya no aguantamos más. Así que necesitamos en el país y en la provincia dar ese giro, ese paso hacia adelante, no hacia atrás. Porque el pasado ya sabemos, lo importante es recuperar lo positivo de las acciones positivas y avanzar, porque queremos fortalecer la democracia. Por eso, la propuesta de esta alianza, actuemos 823, paz, plata y progreso, es pensado en la gente. Por eso, queremos pedirle su apoyo, su voto de confianza este 20 de agosto. Para otro, soy un hoste, residente de la república, un joven profesional, un demócrata, que no está descalificando a nadie porque piensa diferente, sino lo que buscamos. Y como hemos hecho aquí en Morona, Santiago, muchos de ustedes ya me conocen, como ustedes, hemos intercambiado opiniones, hemos discutido, hemos debatido, como tiene que ser en democracia. Pero jamás vamos a odiar a nadie. Yo jamás voy a odiar a nadie. Vamos a trabajar por la democracia, vamos a trabajar por esta sociedad pluralista que soñamos. Queremos recuperar la paz, pero para eso necesitamos tener un presidente que esté preparado, que esté capacitado, como lo es el economista Otto Sonnenholzner. Por eso, nuestro saludo, a nombre de él, de Erika Paredes, nuestra candidata para vicepresidente. Y parece que muchos de nosotros hemos entendido que si nos juntamos, que si nos unimos, somos invencibles, podemos ganar elecciones. Y este es un primer paso. Ojalá no sea solamente en este periodo electoral, que nosotros los periodos electorales, los dirigentes de partidos políticos con madurez, con capacidad, podamos unirnos y decidir poner hombres probos, poner personas capaces en los puestos de elección popular. Y esto digo porque nuestra provincia, y ustedes ya lo conocen, ha sido declarada como una de las provincias más pobres del país. Y ustedes ya saben por qué, en algunos puestos de elección popular llevamos muchos años y pocos se han avanzado en políticas públicas, y por eso nos siguen considerando como la provincia más pobre del país. Porque cuando elegimos asambleístas, llegan a la asamblea y lo único que hacen es recibir el sueldo. En forma personal, había enviado algunas peticiones para reformar algunas leyes, como el COTA, como el tema de la contribución de mejoras que a nivel local es altísimo, y es complicado hacer obra cuando tú en tu constitución tienes que poner la rata para pagar. Pero desafortunadamente, aquellas personas que pasaron por la asamblea nacional, en estos últimos periodos poco hicieron o nada hicieron, hoy estoy absolutamente confiado que apoyar a Celestino, que apoyar a Patricia, que apoyar a Carolina, que apoyar a Eri, es acertado. Con la experiencia de Celestino, con la juventud de los compañeros candidatos, nosotros hoy estamos seguros que van a transmitir lo que nosotros como amazónicos, lo que nosotros como provincia de Guadalajara Santiago sentimos. La presencia mía acá obedece a una lección aprendida en la historia de la vida política de la provincia de Guadalajara Santiago y del país, que si estemos dispersos, que si cogemos caminos diferentes, siempre queremos desfilar y estar en las instituciones, al frente representando a nuestra provincia y a nuestro país, personas que no queremos, personas que ya nos han demostrado que no han hecho bien a la patria, que han hecho muchísimo daño. Y además de esto, obedece también, luego de que los asambleístas, que fueron cesados de sus fusiones, que se dedicaron solamente a poner la cascarita y a no dejar trabajar al gobierno. Y por eso creo que el señor presidente tomó, pues, la mejor decisión de declarar la muerte cruzada. Y a partir de esa fecha, hemos venido conversando, hemos venido teniendo acercamientos, y lo hemos hecho con Celestino. Teníamos ya franquada una alianza, se nos quedó en el Consejo Electoral por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Pero, sin embargo, conscientes y comprometidos y a sabiendas que no tenemos que dispersarnos, más bien tenemos que juntarnos con la finalidad de que nuestros candidatos no solo se lleven la voz, sino se lleven los ideales, se lleven, pues, esas propuestas y se conviertan en realidades en la Asamblea Nacional, pero para eso tenemos que estar juntos y también para cerrar las puertas, para no dar la mínima posibilidad de que traten de regresar a seguir destruyendo el país, de que quizás su fórmula ha sido el despilfado, la colusión, el autoritarismo, el autoritarismo, y ahí nuestra obligación, ese compromiso histórico de juntarnos como un solo un solo puño, como una sola fuerza y no permitir que nuestro país continúe de tumbo en tumbo, continúe por el debate, estamos al borde de la ruina, es muy preocupante con ciudadanos amigos, y es por eso que queremos en la Asamblea Nacional personas probadas, personas que nos han demostrado, personas que más allá de aquellos nos emanan confianza y van a llevar, pues, nuestras propuestas, tenemos que reformar el código integral penal para que los delincuentes no tengan más derechos de nosotros, los que hacemos bien al país.